hola hola cómo están chicas y chicos espero que estén muy bien el día de hoy aquí vengo a la tienda bueno estoy ya dentro de la tienda de dólar general vengo mostrarles unas excelentes ofertas que ustedes van a poder realizar toda la semana apenas vamos comenzando la semana entonces creo que esta semana la comenzamos con el pie derecho porque hay muchas muchísimas buenas ofertas entonces pues hay que aprovechar chicas mientras se pueda chicas esta semana nos estuvieron poniendo el cupón de 5 dólares de descuento en la compra de 30 en productos del game y nos estuvieron agregando igual varios cupones y pues miren mi duda es esta tenemos varios cupones en esta cuenta yo tengo este de nos vamos a estar ahorrando 8 dólares cuando gastamos 30 en productos del bien y vamos a estar ahorrando 30 dólares en la próxima compra ok y está este otro de 5 en la compra de 30 para productos del game pero si se fijan los dos son los dos dicen digistore mi pregunta es si se van a juntar o no se van a juntar esos dos chicas si se va a aplicar el de 5 en 30 y después nos van a regresar igual 8 dólares eso ya es como al azar no aventarnos en la compra y puedes ver si después se nos descuentan o no igual también para el cupón de 5 en 25 del día sábado también vamos a ver si se nos juntan esos tres cupones de hecho son cuatro sería el de 6 dólares que sería esta en la compra de 4 este es un licho que está en este hay un glitch dice que tiene que comprar unos game flex de 14 unos un game game in wash bits que vienen siendo como las bolitas de 5 onzas que les mostré la semana pasada que ya no hay un suavizante de 35 onzas y unas toallas de de éstas para la secadora siempre siempre tenemos error en esto que siempre siempre hay un glitch para esto porque el error es que no tenemos que llevar exactamente los productos que dice ahí el el cupón ok pueden agregar cuatro de estos o sea son cuatro productos los que tenemos que llevar para el descuento de esos seis dólares es uno de cada uno de los que ya les mencioné si no igual pueden llevar cuatro toallitas pueden llevar también cuatro game flicks de hecho aquí mismo les dice miren 4 x 12 pueden déjenme checar las toallitas porque nada más veo el cupón de 4 x 12 el letrero ahí déjenme checarlas pero yo estoy segura que sí no las toallitas esta vez no las toallitas no que chicas yo les dije las toallitas pero las toallitas no para eso hay que escanear y asegurarnos miren por ejemplo aquí dice que tiene que calificar de 35 onzas esperemos que si nos califique este lo malo que este no califica para el cupón de 5 en 30 en productos del game miren 4 50 y si califica para el de 6 entonces igual si lo quieren aprovechar estos van a llevar 4 x 12 ok si gustarán aprovechar estos y déjenme checar los game flicks porque yo les había dicho que pueden llevar cuatro toallitas pero no chicas no está calificando para el cupón esta sí miren califica para de hecho tengo cuatro ahí ya para el de 8 en 30 que nos regresan 8 a la próxima compra cuando gastamos 30 en productos png para el de 6 en la compra de 4 les digo ahí según marca que qué es lo que tiene que llevar ese es un game flicks un game in wash lo que vienen siendo las bolitas un game líquido de suavizante y unas y unas toallitas entonces por eso es que yo les dije pueden llevar cuatro toallitas pero no ok las toallitas de la toallitas no están pasando al menos estas no miren voy a volver a escanear otra vez voy a escanear ok aquí vamos a salir de duda de todo ok estas nada más califican para el de 5 pero no para el de 6 entonces déjenme las originales déjenme escanearlas y miren qué curioso estas sí califican para el de 6 y para el de 5 ok y pues el de 8 y ahí vamos a ver si se nos si no lo regreso ok quisiera hacer la compra hoy pero el problema está en eso de que como sistema nuevo no creo que me esté pasando pero igual yo les estoy dejando estas ofertas por si ustedes gustan aprovecharlas ok entonces aquí ustedes van a estar agarrando la cantidad de 4 ok ahí folio aquí no hay bueno de estas otras déjenme escanear porque ya vieron que para las toallitas solo ciertos aromas pasaron entonces quiero asegurarme igual que para los game flings pasen todos ok vamos a agregar 4 vamos a hacer primero la cuenta antes de descontar cupones aquí en estos 4 son 18 dólares ok vamos a completar los 30 ahí está la primera oferta si no quieren y está el glitch ok si no quieren llevar los 30 4.50 por 4 serían 18 menos los 6 dólares del cupón digital serían 12 dividido entre 4 cada uno lo sacarán por 3 dólares si gustan llevarlo así ahora si quieren aventarse para una compra de 30 vamos a completar los 30 ya no tienen que ser productos de estos sino vamos a buscar otros productos que tengan cupón digital y que califique para para el game que viene siendo estos chicas miren yo voy a estar metiendo un Febris ok este es de bueno este ya no sabemos no tengo que decirle las onzas pero es de 8.8 onzas este ya saben precio de 3.25 para este también hay un muy buen cupón digital entonces aquí si quieren si no si no quieren hacer si quieren hacer la compra les vuelvo a repetir de estos 4 para el cupón de 6 lo llevan pero yo voy a llegar hasta 30 también ok cualquiera de las dos maneras que quieran comprarlo la dos está bien ok yo voy a llegar hasta 30 para este también hay cupón digital ok vamos a ir agregando voy a agregar este y voy a agregar también el Febris Small Spaces que viene siendo la ruedita que igual tiene que ser gain ok vendría siendo este miren 3.25 también entonces a esto chicas aquí llevo como 24.50 completaría los otros para los 30 y a ver si se nos descontará también el de 5 no veo el por qué no porque el de 6 dólares es manufacturero y el de 5 es digital ok déjenme les muestro los cupones de nuevo miren este es manufacturero y el otro es de la tienda ok el de 5 en 30 es de la tienda entonces pues no veo el por qué no se pudieran juntar para esta compra voy a estar agregando uno de estos chicas bueno ya es el aroma que ustedes gusten uno de estos ok estos traen 46 onzas tienen el precio de 5.50 aquí ya juntaría los 30 chicas ok ojalá funcione la compra esta sería una excelente oferta pero pues les digo tengo que esperar tengo que esperarme hasta que sea hasta que sea martes de perdida o lunes ay no pero lo más seguro es el martes porque el sistema nuevo ya saben cómo es las que manejamos sistema nuevo ya sabemos cómo funcionan las cosas aquí bueno miren de aquí entonces miren vamos a hacer las cuentas de nuevo 4.50 de los Game Flings llevo 4 es un total de 18 más 3.25 del Febreze más 3.25 del Febreze Small Spaces más 5.50 del jabón líquido ahí ya tenemos 30 ok 30 vamos a descontar el cupón de 5 en 30 en productos del Game ese es el ese es el de la tienda que dice Digistore después descontamos 6 dólares del manufacturero que sería la compra de 4 Game Flings esperando que se junte bien ok si ustedes ya hicieron la compra o si la hacen en sistema viejo me dejan saber ok chicas yo de todas formas la voy a hacer en la semana y después las otras cuentas si me funciona la semana las otras cuentas las voy a estar guardando para el día sábado esperando igual se junte con el de 5 en 25 ok después de ahí descontamos 2.30 no les muestre el cupón pero para el Febreze el cupón de 2.30 y para el otro Febreze Small Spaces otro de 2.30 la compra quedaría por 14.40 ok déjenos les muestro los cupones todos los vamos a tener esos cupones ok ahí está 2.30 y pues si ven califica para el de 8 también todos estos productos que llevo aquí califica para el de 8 en la próxima compra ahí está otro de 2.30 entonces les decía la compra queda en 14.40 ok si les funciona de esta manera 14.40 me llame anda porque sea martes chicas porque ya quiero ya quiero hacer la compra aparte a veces aunque sea martes no nos pasa sistema nuevo es muy difícil de realizar ofertas tan buenas como esta y pues en línea se pudiera pero pues también ya nos quitaron lo de línea de esos 14.40 voy a hacer esto miren chicas está el cupón de 8 en 30 para nuestra próxima compra si nos llegaran a dar también ese porque pues como es cupón de la tienda que dice digistore y como también el de 5 en 30 es digistore acuérdense que a veces esos cupones no se juntan entonces pueda que no nos den los 8 dólares espero no estarlas haciendo bolas y espero que me estén entendiendo pero pueda que si nos den esos 8 dólares para atrás para una próxima compra si no los dieran si fuera el caso la compra al final quedaría por 6 dólares con 40 centavos ok esta compra que llevo yo si ustedes no quieren llevar estos pueden llevar estos chicas pero estos no están entrando para el cupón de 5 en 30 de productos del game ok las toallitas pueden llevar 4 igual solamente estas aroma original porque estas no están entrando tampoco para el cupón de 6 dólares el de 6 dólares ok entonces pues ya es como ustedes gusten la compra que quieran meter y que quieran aventarse igual que no les dé pena si quieren realizarla les vuelvo a repetir otra vez más yo no les puedo asegurar ahorita yo necesito hacer esta compra chicas ok para poder decirles si está pasando el sistema nuevo las que tienen sistemas viejos si quieren si quieren aventársela igual si no les funciona pueden cancelar no pasa nada que no las intimiden las cajeras con que no pueden cancelar compras porque ustedes pueden cancelar las compras que ustedes gusten que ustedes quieran ok tampoco es que vamos a estar cancelando cancelando pero pues con una vez que cancelen no pasa nada ok chicas entonces por favor déjenme saber si a ustedes les funciona las que tienen sistema viejito o igual si ya hicieron la compra déjenme saber chicas ok por favor para pues para para compartirlo igual en la comunidad de todas formas les digo yo me voy a aventar esta compra también ok pero nada más denme chance que sea el día de mañana para poder realizarlo y si ustedes la realizan no se les olvide mandarme mensajito por mi página de facebook o en instagram donde ustedes quieran ok bueno yo las dejo cuídense muchísimo espero que puedan aprovechar estas buenísimas ofertas que tenemos esta semana que Dios y todas las bendiga todas nos vemos bye